¡Mmm! Ese pan huele formidable. Casi iba la noche y me enseñó otra receta. Cocina de maravilla. Realmente es bueno para todo. Eso parece. Señora Ingalls, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Pues... ¿A los hombres les gustan las mujeres si son más altas que ellos? A veces sí. Pero a muchos no, ¿verdad? Pues el porcentaje no lo conozco. No deben ser muchos. No conozco un hombre en Walnut Club cuya esposa sea más alta que él. Es que en general los hombres son más altos que las mujeres. Es decir, podría gustarles una mujer alta, pero ¿dónde buscarla? Supongo. Pero no creo que a Percival le gusten las mujeres altas. Bueno... Creo que en su caso más le vale aprender. Mi pan se enfría. Al pisado le falta poco. Está bien. Aquí tiene. Gracias. Enseguida le traigo su carne. Este pan está frío. ¿Por qué siempre se está quejando? Y siempre con razón. Ni siquiera está tibio. Estará tibio después de que se lo coma. ¿Nelly? Buenos días, Percival. Enseguida lo caliento. Señorita. Quiero la cuenta, por favor. Por supuesto. Le traeré el cambio. Gracias. Aquí tienes. ¿Disfruto de su cena? Muy bien. Gracias. ¿Nelly? ¿Sí? ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Por qué? Caminas muy raro. ¿Raro? Tus piernas. Están dobladas. Ah. Pues... Debo haber olvidado... Enderezarlas. Sé por qué lo haces. ¿Ah, sí? Sí. Y no me molesta. Muchos otros han burlado de mí. Pero... Percival. ¡Yo no! ¿Qué pasó con mi pan? ¿Me lo va a traer? ¡No me esté molestando!